...y la referencia... ...y la referencia al reto, la referencia al reto, la referencia al reto ...bueno eso, eso lo midimos Este es el reto, está muy bien esto el bate ese ¡Gracias! ¿No habéis jugado nunca en este circuito? Me lo sé, pero estoy un poco de la PCP Pero ya va a correr allí Ojalá hace años La leche Joder Lo notas todo, ¿no? ¿Eh? Lo notas todo, las curvas y... Los partes, está todo hecho ¡No, no! ¡No, no! Voy a ganar otro Voy a ganar otro Ahí en esa curva tienes que notar las placas de asfalto y todo Voy a ganar otro 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 Voy a ganar otro